Tu misericordia Jesús, que me permites confesarte el amor que te tengo El agradecimiento con este don que tú me has prestado Y aquí está Jesús mi don, a tus pies Aquí está Jesús porque es para ti y por ti mi Dios Estoy loco por ti, es demasiado, es demasiado tu amor para mí Que te fijaste en mí, siendo malo Has derramado tu amor sobre mí Y puedo darte adoración Y en oración siento que puedo tocar el cielo Tocar el cielo es tu amor Que ha sanado mi vida del pasado, es tu amor Que ha liberado mi vida del recuerdo, es tu amor Que me ha llenado el corazón, es tu amor Que ha sanado mi vida del pasado, es tu amor Que ha liberado mi vida del recuerdo, es tu amor Que me ha llenado el corazón Jesús, que me falte todo menos tú Jesús, no importa que los demás se vayan Mientras tú estés conmigo No importa Jesús, la prueba que esté pasando No importa la enfermedad que esté atravesando Mientras tú estés conmigo Y hoy Jesús, más que alabarte, más que bendecirte Por lo bueno que permites en mi vida Hoy te alabo, hoy te bendigo Hoy te doy gloria por los problemas Por las enfermedades Jesús, porque tus propósitos para mi vida son más grandes Porque tu voluntad Jesús, para conmigo es más grande Y hoy te alabo Jesús Por los problemas, por las dificultades Te doy gracias por ellas Jesús Estoy loco por ti Es demasiado, es demasiado, es demasiado tu amor para mí Que te fijaste en mí Siendo malo, es derramado tu amor sobre mí Y puedo darte adoración Y en oración siento que puedo Tocar el cielo Tocar el cielo Y es tu amor Y es tu amor La salida del pasado Es tu amor Que ha liberado mi vida del recuerdo Es tu amor Que me ha llenado El corazón El corazón Es tu amor Que ha sanado mi vida del pasado Es tu amor Que me ha liberado mi vida del recuerdo Es tu amor Es tu amor Que me ha llenado El corazón El corazón Gracias Jesús Por tu amor Por el privilegio de tenerte frente a frente mi Jesús Gracias Jesús Por estar aquí conmigo Por dejarme bendecirte y adorarte Jesús Qué precioso Qué hermoso eres mi Jesús Gracias Jesús